Bueno, y luego de apenas cubrir esas controversiales elecciones en Honduras, mi compañera y la periodista Verónica Maquiaro está aquí con nosotros en el estudio para ayudarnos a comprender más sobre esta difícil situación por la que pasa el país centroamericano. Un gusto estar contigo, Verónica, conocer tus noticias. Las veíamos a través de nuestras chatas, conexiones eternas, también en momentos complicados para el país que ha evolucionado hasta el final en un punto de no lograr un acuerdo. ¿Qué sigue entonces? Nos preguntamos, Verónica, ¿puede la revisión de las impugnaciones que quedan por hacerse resolver esta situación finalmente para Honduras? Es altamente difícil, Jenny. O sea, se ha avanzado en el recuento especial solicitado por la Alianza de Oposición. Se han recontado a las 5.000. Ahora se abre la fase de impugnaciones. Salvador Nasralla, el candidato de la Alianza de Oposición, ha presentado sus impugnaciones al Tribunal Supremo Electoral. La pregunta ahora es cómo esto se va a resolver. Se está hablando de que ya habría negociaciones entre las dos partes. Se está hablando de que habría mediadores internacionales. Es una de las posibilidades, una salida negociada a este punto, con lo cual también se rumorea que quizás Juan Orlando Hernández dejaría antes el poder de resultar efectivamente reelecto. Es una de las teorías. La otra sería realmente celebrar nuevamente comicios, que es lo que pide la Alianza de Oposición, y una puerta que dejó firmemente abierta la OEA la semana pasada. Esto, lógicamente, repercutiría luego en la democracia, y sería un gasto enorme para un país que está sumido en la pobreza. Eso ya lo sabemos. Son las dos opciones que se podrían barajar en este momento. La cuestión es que los hondureños no confían en sus instituciones, no confían en el Tribunal Supremo Electoral, y sería muy difícil para Juan Orlando Hernández de ganar nuevamente, de repetir mandato, gobernar con prácticamente la mitad del electorado, creyendo que ha habido fraude y en su contra. Claro, cómo gobernar con esa disyuntiva. También pone el futuro presidente, también una disyuntiva para la comunidad internacional. También qué hacer se ha pronunciado Estados Unidos y la OEA, lo decías tú recientemente, pero nos preguntamos si estos dos actores internacionales son interlocutores válidos para los hondureños. Evidentemente no para los hondureños que votaron por un cambio, y estamos hablando de un 41% del electorado. Si bien Salvador Nasralla, el candidato de la alianza de oposición, dijo abiertamente que quiere continuar en buenas relaciones con Estados Unidos, y esto por diversos motivos. Estados Unidos es un aliado estratégico de Honduras, o mejor dicho, Honduras de Estados Unidos. Hay varias bases militares, una muy importante. Estados Unidos ha mantenido un silencio que algunos han considerado demasiado silencio hasta el momento. La OEA sí se manifestó a favor de este recuento nuevamente de cómputos. Estados Unidos es también un aliado comercial de Honduras, apoya a Honduras y a los países del Triángulo Norte para combatir la inmigración ilegal a través del Plan Alianza con fondos frescos. Es decir, Estados Unidos, concretamente el gobierno de Trump, prefieren ahora guardarse a silencio. Además, entre otras cosas, no hay embajador en estos momentos en Honduras. Es simplemente una encargada de negocios. La cuestión es, la alianza de oposición es también una alianza, digamos, con diferentes actores. Y la pregunta es, ¿qué rol jugaría dentro de esto el expresidente, el derrocado presidente Miguel Zelaya? ¿Y qué rol jugó y juega todavía a la hora de emitir el voto para los hondureños el tema de la corrupción? Una amplia lucha que comenzó ya en el año 2015, Verónica Macchiaro. ¿Qué pasó con el partido gobernante, con esa lucha también, sobre todo cuando sigue salpicada fuertemente por diversos escándalos? Así es. Esa es la gran deuda pendiente del Partido Nacional. El Partido Nacional no hizo un mea culpa abierto en 2015. Fue un gran escándalo de financiación ilegal del partido y las elecciones. Entonces, se constituyó la Macchi como una forma de comenzar, de dar un paso en la lucha contra la corrupción. Se han dado avances, Jenny, eso se puede ver. Lo que pasa es que, como decía yo antes, los hondureños no confían en esto, sobre todo porque la Macchi no tiene amplios poderes. No puede imputar, por ejemplo, y está supeditada al poder del fiscal general de la nación, que es ampliamente repudiado por la población, por sus vínculos con el Partido Nacional. Es decir, urge una separación de poderes y una lucha contra la corrupción y contra la impunidad en Honduras. Verónica, Macchi, un gusto. Gracias.